Call of Duty Black Ops 3 Pero digamos que el tiempo no alcanza para todas las cosas que nos gustaría hacer Ya, eso es cierto Entonces hoy vamos a hacer unos 15 minutos de Black Ops Sí Entonces, ¿qué somos? ¿Somos un niño o somos una niña? Somos una niña ¿Quieres ser niña? ¿O somos un niño? Depende de qué quiere, atrapar a todas las audiencias, ser inclusivo O podemos repetir el cliché de toda la vida y ser hombres Una cicatriz de la cara Ok, somos niña Ah, ok, listo, vale ¿Cuál es la niña más? Cameli, yo no soy tan versado en Call of Duty Dígame, ¿todos los Call of Duty tienen esta personalización de personaje? No ¿Eso es el anterior? ¿El anterior y este? No, mentira ¿El anterior? ¿Moder Wolfram? Creo que es The Ghost Ok The Ghost había eso Era muy chistoso porque el tráiler era como mujeres Y en la puñaliana y en el pecho a la mujer Tenemos mujeres Y fue como inclusión Bueno, no hay ni así Bueno, así es como funciona, ¿no? No, esas cosas pasan en Call of Duty Pero bueno, espere, ¿quién queríamos ser? ¿Cuál es la mujer aquí más latina de todas? ¿La mujer más latina que la que podamos empatizar más? Sí Creo que es esta Es esta, ¿no? Se parece a Furiosa, ¿no? A Furiosa en Mad Max Bueno, listo, por eso ya gana Entonces, ¿somos recrutas? ¿Somos regulares? ¿Somos súper duros en el juego? ¿Somos veteranos o somos realistas? Somos realistas No, mentiras Somos regulares Regulares, sí Ya nos pasó Seamos honestos con todo Sí, no hay lío O sea, no La habilidad que tengamos para jugar el juego No nos impide hablar del juego o evaluarlo Siempre es una cosa ahí Entonces, somos, ya, listo Todo ahí Ajá, ¿Furiosa? No le podemos poner el nombre a nuestro personaje Yo creo que sea Furiosa Sí, pero no podemos ser niños O sea, parece muy niños, ¿sabes? Ajá Pero bueno, no importa Ok, ahí está ¡Oh, por Dios! Muy badass, muy patia trasera Esa es la forma en que hay que ser macho Exactamente Así es como No, no, no ser macho Es ruda 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 Ser una mujer Como la planta ¿Cómo se dice? ¿Qué? Empoderada Empoderada, una mujer empoderada Esta es la época de las mujeres empoderadas Vamos a ser una mujer empoderada acá Sí, eso está muy bien Ya que no podemos llamar a nadie aquí a jugar Bueno, supuestamente aquí nos están contando alguna historia Que me gustaría adelantar ¿Adelantar? Y entregarles a ustedes los 15 minutos de verdad de juego Y no con cositas raras Y no con cositas raras Pero no los podemos hacer Entonces vamos a esperar Y necesitamos hablar acerca de las anteriores entregas de Black Ops Tengo entendido que este no está O sea, bueno, no, no, no me voy a poner ¡Ay! Sí, ya, skip Adiós, historia Ya, hasta ahí fue lo que iba a decir Ajá No, lo que pasa es que Call of Duty yo sé que recibe mucho feedback negativo Sí Pero parece que este juego le fue bastante bien Y Metacritic tiene un 83% Sí, actualmente los dos juegos que están liderando Metacritic creo que son Ah, no, mentira De los que ya salieron al mercado es Halo 5 y Tomb Raider Tomb Raider por cierto Fallout Fallout ya está disponible Ah, Fallout ya está disponible hoy en un momento Esto, si quieren ver más gameplays como este van a ver Fallout Que también lo vamos a hacer hoy Y va a salir al mismo tiempo que este video Y yo creo que la otra semana podemos hacer el de Tomb Raider Sí, yo creo que podemos hacer el de Tomb Raider Que va a salir junto con el review del juego Exactamente Exactamente Aquí el compañero de derecho Sí, me estoy tomando mi tiempo Debo decir, desde ya les vaticino que la calificación es buena Listo, perfecto Otra cosa, si escuchan algo de ruido en la grabación Es porque estamos en plena oficina Con varias reuniones sucediendo al mismo tiempo Pero a ellos no les molesta que nosotros juguemos Y a nosotros no nos debe molestar que ellos estén reunidos Wow, entonces estamos en nuestra base Hay gente caída Le iba diciendo que la gente piensa muy mal de Crop Deer Pero le está yendo bien a este Me gustan las entregas de Black Ops Me gustó mucho Black Ops 2 Porque Pues es de los más famosos, ¿no? Empezó a hacer esta cosa de que los latinos fuéramos malos Pero no malos como unos ñeros Sino malos como Como inteligentes Malos en serio Pongamos ñeros como una palabra internacionalizada Ñero es lo mismo que ustedes dirían Como Naco Naco Como Chisi Eso, Chisi Como Basic en Estados Unidos Exactamente Como NEA en Medellín Que eso es como otra nación Entonces No No éramos los villanos Éramos como los súper villanos Eran villanos En Black Ops 2 estaba Un súper villano que era eso Mega, súper mexicano Después en Ghost Creo que fue O no, no fue en Ghost No, creo que sí fue en Ghost También éramos súper villanos Y éramos súper increíbles Y Venezuela era la Listo, Camilo Empezamos, empezamos Dele, dele ¿Quién tiene que darle? A ellos No, a ellos Bien Las gráficas son admirables Sí, sí, sí ¿Desde qué? Desde Advanced Warfare Las gráficas se mejoraron bastante Que era algo que le estaban debiendo A los usuarios En las anteriores entregas Ah, I'm on fire Bueno, se está quemando Ya, listo I'm on fire Sí, porque yo recuerdo mucho Que, ¿cuál fue la entrega anterior A Advanced Warfare? Ghost 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 no tenía ese Ese trabajo gráfico Que ya estaban empezando A tener los juegos Efectivamente llegó Llegó, ¿qué? Llegó, oiga, creo que no Están, o mis amigos son muy lentos O Usted es el primero en línea O de ser por acá Que tengo que ir Bueno, es como si fuera difícil Usualmente hay sistemas de guía Presione botones Presione los botones De dirección Ah, no, ya Es que tengo que esperar Que hagan algo acá Ok Bueno, lo bueno es que No estamos jugando En multijugador Que es un problema Que ya tuvimos Camilo, ¿le puede colocar Subtítulos? I don't know Inténtelo Vamos a intentarlo Opciones ¿Dónde están? Arriba Hay opciones Eso es Subtítulos Muy bien Ok La cosa es que La copia que tenemos Del juego está en inglés Creo que pronto La podríamos pasar a español Si Si Cambiamos El play a español Pero ya no lo hicimos Entonces pues Y no Ah, ok Hay una nota en enter.co Para aprender a hablar inglés Se llama Hashtag Hoy aprendí Estos Aprender inglés en internet Ay, Dios mío Entonces Recuerden Mientras ven Toda esa destrucción Y cuerpos quemándose Piensen Que aprender inglés Es muy importante Para la vida Muy bien, me gusta eso Entonces Correa diciendo Si ustedes no aprenden inglés Pueden ser como esos soldados Que se están quemando ahí Ok O pueden ser latinos No Como los malos latinos Nosotros somos latinos Y sabemos hablar inglés No, no es cierto Sí, es cierto Buscamos Google Translate Ponemos las notas de Diverge Y las pasamos completas Y las pasamos completas Ajá Ese es nuestro sistema De reacción Para los que tenían dudas ahí Y después a las 12 del día Así ya pasó A las 12 del día Nos llega una bolsa de dinero De Samsung Y de Apple Y de Apple Y de Amazon Y de ¿De quién más nos llega plata? ¿De qué más? De Sony nos llega O sea, para nosotros De Sony nunca lo va a pagar Porque nunca le va bien a Sony Aunque esperamos Que le vaya bien ahorita Con el compact Pero eso no viene Ya al caso con Con Rudy Lo que decimos aquí Es que el nuevo teléfono de Sony Es bastante bueno No, pero no estamos hablando De teléfonos en este video No De videojuegos Bueno, ojalá pusiéramos Atención a la historia Porque no entiendo Qué está pasando O sea, le disparamos a gente Después a gente quemándose Es como los soldados de verdad Ellos no tienen que entender Qué pasa Ellos tienen que matar a los malos Y aquí esperamos Y como que todo el mundo Está muy calmado acá Pero bueno, está bien Tengo entendido Que la historia aquí Es muy estilo Lo que entendí De los trailers Porque no, estoy muy versado En la cosa Porque hasta ahora No tenemos el juego No lo dejan a ustedes hacer nada Porque todo el mundo Está haciendo la acción Menos yo Es que es muy el estilo De Apocalypse Now En que estamos buscando Nos va a tocar buscar A un general Que está como Rebelde con las cosas Ah, usar esto Entonces bueno La cosa curiosa Es que como no tenemos Acción Hackers Hacking 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 Madre No, oh por dios Creo que tenemos que Hay que salvarlo a él Tenemos que hacer Ah no, hay varios Hay varios Hay varios rehenes Y ustedes van a rescatar A un ministro Ok ¿Ese será el ministro? Está muy bueno para ser un ministro A menos que sea un ministro Que se cuida Vadas Que hace ejercicio Oh por dios Waterboarding Tortura en los juegos Esto es mature Así es mature Esto es para más Que nos atreve Call of Duty es la saga Que nos puso a hacer Terroristas A disparar a la gente Inocente en un aeropuerto Que misión tan fuerte Sí, me pareció Bastante buena A mí también Me parece que Enfrentar a la gente Esas realidades importantes Es una experiencia Los videojuegos Se han hecho Para hacer experiencias Es una experiencia Ya quita el waterboarding Acá están dejando Que la gente sea torturada Porque tienen órdenes Ustedes no son héroes Ustedes son soldados Que voy a hacer Que le van a hacer Oh por dios Ok Hay mucha agua Por todo lado Siempre me he preguntado Si es tan malo Que uno le echen agua En la cara Yo creo que sí Debe serlo ¿Verdad? Sí, porque lo usan mucho Si has encontrado Nos amado online Probablemente sea Bastante malo Si la CIA lo hace Es porque funciona Bueno, ya que me estoy Cansando de ver Tantos estos vainas ¿Dónde están los...? Se tiene pura pinta De ser el ministro Claro Pelo blanco Ah, sí, lo tenemos Tenemos al ministro El caso ¿De qué hablamos Mientras pasa algo? Bueno Ya pasó Oh por dios Listo Move Ah bueno La anterior entrega De Advanced Warfare Tenía una gran cara Que era Kevin Spacey ¿Y en esta entrega ¿Qué hay? El actor El actor De La Ley del Orden ¿Cuál de todos? De La Ley del Orden Unidad de Mítimas Especiales El Calvito El Calvito Que ya no están En las... ¡Ay, comadre! Que ya no están En las temporadas Bien Camilo En las nuevas temporadas Como se dan cuenta Mi tarea aquí En este video Es asistir a Camilo Con voz Y mantenerlo entretenido Porque Los juegos de ahora Ya no tienen Versión de pantalla de vida Y solo tenemos Un Play 4 Y solo tenemos Una copia del juego Estoy tratando de entender Cómo se agachaba Ah, ya se va Oiga, ¿esta campaña ¿Es cooperativa? No tiene idea, ¿verdad? Le vamos a caer La caja del juego Creo que sí Creo que sí es cooperativa Pero ¿será cooperativa Bien de pantalla de vida? ¿Campaña en conjunto multijugador? No, ya ningún juego Es pantalla de vida Oiga, eso es el colmo Eso me pareció El colmo de Halo O sea, Halo era como El que tenía la batuta ahí Exactamente Llevaba el estandarte De la pantalla de vida Yo voy a hacer una confesión No le di su review Pero Ok Quisiera saber Si usted puso ahí Eso que pusieron Las microtransacciones ahí No, no tuve nada que ver Con microtransacciones Sí, en la parte que jugué Ah, porque no teníamos el O sea, tenemos el review Antes de que saliera O sea, teníamos el juego Antes de que se lanzaran Las microtransacciones Entonces Una buena parte Del multijugador Y las transacciones Dentro del juego No estaban habilitadas En el tiempo En el que lo estuve jugando Para hacer el review Mi gran punto es como What the fuck Dejen de poner Microtransacciones en un juego Que cuesta A nosotros los colombianos Nos cuesta 200 mil pesos Exactamente Que es Bueno, mucha plata Y por eso es que Casi no hacemos Entrecojuega Y no están todos los Exactamente No están todos los juegos Porque es que Aunque quisiéramos Y de una vez aprovecho Para decirle a las marcas Si están escuchándonos Y a los estudios De videojuegos Mándenos juegos Nosotros les hacemos Los revisos Hay un público interesado Hay un público interesado En conocer lo que ustedes Oh, por Dios Espere, esto es interesante Están interrogando al ministro O sea, se disparan como Mil balas Y ellos no se dan cuenta, ¿no? No Porque ellos tienen su trabajo Es su trabajo ¿Cómo? Trabajo no es interrogar al ministro Es una cámara Hesel Y adentro no escuchan nada Porque lo más inteligente Para interrogar a alguien Es que no puede escuchar Los que están adentro Está ahí No, está ahí ¿Qué pasó? Su amigo mató a todos Ah, listo, ok Muy bien, Henrik Ah, sí, yo pude haber hecho esto Ah, usted podía haber entrado Justo a tiempo Tranquilo, señor ministro Ministro Zahid Somos el soldado Más eficiente del mundo Vamos a ver cómo están Las gráficas No voy a matar al ministro, Camilo No creo que pueda ¿Qué pasa si lo mato? No puedo ¿Lo mato? Mátelo, mátelo Dele bala Estoy seguro que no puedo Estoy seguro que me quitan Inténtelo, inténtelo No, no puede Es inmune a las balas No, no me da No me da Soy un super ministro Con razón lo tenían que torturar No le podían hacer nada con bala ¿Super ministro? Sí ¿Cuál sería el super ministro en Colombia? ¿Super ministro? Vargas Lleras, ¿qué es? Ah, no dice presidente No, eh Ah, sí Pardo, pardo No es el ministro del post-conflicto Ahí sería el super ministro No mentiras, van a pensar Que aquí estamos haciendo Propaganda política No, no somos propadas No, aquí nosotros No Esa es propaganda política No podemos decir Nosotros tenemos que decir Que teníamos una agenda Para que todos votaran Por Pacho Santos Pero no lo logramos No lo logramos La gente no quiso Hicimos una cosa Eso fue gracioso, ¿no? Que hicimos un especial político Para Solo para Pacho Santos Para enseñar Solo estaba una nota Y la otra Hablando mal de Clara Es un especial político Donde hablábamos De los diferentes candidatos Y sus propuestas tecnológicas Y toda la gente pensó Que nosotros estábamos Favoreciendo candidatos específicos Exactamente Que teníamos una agenda Y era como Estamos hablando de los principales Lo que pasa es que Algunas personas se sintieron mal Porque no estaban Algunos candidatos Porque solo pudimos cubrir A los cuatro o cinco A los importantes O sea A los más populares Es como no tenemos No tenemos la cantidad De manos necesarias Para cubrir a los Ocho, seis, nueve Candidatos que había En un marido Yep Si no tenemos las manos Necesarias para eso Y pues por eso Es que no interesamos Ni a Reisbeck Ni nada de eso Ni a Aunque después de la entrevista De Soho Lo de Reisbeck Habría sido muy gracioso Si hubiera sido Totalmente ridículo Pero entonces Si no se hubiera aceptado La invitación Porque quién más Exactamente Todo el mundo le decía Que no Pero bueno Estamos viendo muy locales Yep Hay muchos países Entonces hablemos de Donald Trump Ayer fue un debate republicano Ayer fue un debate Tal vez si votaran por Donald Trump Este podría ser su futuro Exactamente Este es el juego Donde Donald Trump es presidente Exactamente ¿No le parece que eso sería Una cosa muy cool De hacer para los desarrolladores De dibujos juegos La mayoría de los desarrolladores De dibujos Que ganara Donald Trump Sería lo mejor No, o sea La mayoría de desarrolladores De dibujos juegos Tienen una agenda liberal ¿Sí? Sí Excepto los de ¿Cómo se llama este juego? Que era que usted mataba gente Tom Clancy No, que usted mataba ¿Quién me está disparando? ¿Cuál? ¿Cuál juego? Que usted mataba gente en la calle ¿Quién me está disparando? Ah, sí Bueno, ellos no creo Que sean muy liberales O de pronto Son extremadamente liberales Bueno, yo No asumo Aunque está mal asumir Que los desarrolladores de dibujos Tienen como una agenda Así, liberal ¿Venga, mis granadas Se están explotando o no? No pareciera Ah, este era el que me estaba disparando No, ese es su amigo Ah, es mi amigo El que está disparando Está atrás suyo Es Khalil ¿Pero esa quién está disparando? Ah, ya No, no A su izquierda Allá metido Allá detrás de esas cajas Allá detrás de esas cajas Detrás de esas cajas Yo vi un malabay ¿Este? Sí Ah, es una mujer Ay, Dios mío Eso creo que nos va a resultar mal Eso es violencia Violencia cuando la mujer A la mujer no se le pega Ni con Una bala Oye, ese mal no tiene piernas Wow Ah, pues debe ser la granada Sí Eso es lo que hacen las granadas Niños Qué horrible Nunca usan una granada No, nunca usan granadas Sí Sí, aviso que no ha habido Hortos reportes de gente Que tiene como granadas Ahí en la calle Como gente que pide plata En la calle Y que Ah, la policía lo esculcó Y tenía una granada Y una metralleta Y es como Pedía plata muy amigablemente Sí, yo voy a contar un caso Acá local también Había unos gamincitos Que botaban mierda Gamincito Es Mendigo Por diosero Gracias Es que estamos utilizando Muchos términos locales Y queremos internacionalizar Exactamente Que haya gente de todas las partes No, no, espérese Este todavía no puede Que mega súper soltado Taylor Ahí tenemos el tipo La ley del orden Ah, con razón Es el ley del orden Es el general Lane En Taylor En qué En Man of Steel Ajá Sí, es él Uf, se le notó un resto Claro que es él Me encanta que esté ese tipo Me encanta ese actor Bueno, me van a salir No, y esa entrada Que hizo tan Impresionante Y él creo que él va a ser El problema en el juego Él va a ser el tipo El malvado Él va a ser el tipo Que malvado no Malvado Va a ser como el tipo Que destape la olla De todas esas cosas De las modificaciones Sí, sí Me hubiera gustado Que este juego Estuviera conectado Con Black Ops 1 y 2 Que son dos historias conectadas Ajá No sé si este lo esté Por ahora no lo está O ¡Ay! ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué cool! Advance Warfare Entonces yo digo que Bueno Ya nos acercamos Al límite De los 15 minutos Sí Entonces Conclusiones El juego por ahora ¿Cómo se siente jugarlo, Camilo? Pues mire Se siente como cualquier Call of Duty Gráficamente Está increíble Sí, está buena No llegamos a un punto En que utilizáramos La verdadera Mejora del juego Que son los aumentos De las De las De las prótesis robóticas Pero seguramente pronto Vamos a empezar a utilizarlos Eso espero Ajá Taylor 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 ¡Wow! Lo hice igual que Taylor Espera que La billetera La billetera ¿Ah? No mentiras Y yo creo que este es un buen punto Para despedirnos Listo Hemos asegurado al ministro y estamos combatiendo a los malos. A los malos, que no sabemos qué terroristas son. Recuerden, si ustedes son soldados, si no quieren ser soldados, aprendan inglés. Aprendan inglés, por favor. Y si son soldados y les gusta ser soldados, igual aprendan inglés. No, nos gusta. Igual aprendan inglés. Son los héroes de la patria. Aquí lo importante es que el inglés es una habilidad importante. Hay un tanque ahí gigante, entonces yo creo que acabamos antes que me muera acá. Ok, sí, que inevitable va a morir. Ah, destroy, espérate. Eso, ¿cómo saldría? Wow, boom. Perfecto. Increíble. Bueno, en este punto podemos dejar el juego. Nos están dando bala. Ay, pausa para que no nos veamos tan ridículos. Voy a huir, me voy a esconder. Bien. En este punto ya podemos despedirnos. Vieron un poco de cómo es Call of Duty Black Ops 3. Fue prometedor. Habrá que jugarlo y tener unas opiniones más completas. Y también con este gameplay vamos a estar sacando pronto el de Fallout 4. Sí. Que es uno de los juegos más esperados del año. De década, ¿de una década tal vez? Para una generación de jugadores, tal vez cinco años. Poco menos. Sí. Cuatro años creo que es. O tal vez va a ser una decepción para los que entraron a la franquicia con Fallout Shelter. Exactamente. ¿Esto no se parece a Fallout Shelter? No, ¿dónde hay los alimentos? Exactamente. Pero solo vamos a averiguarlo cuando vean el video que vamos a hacer de Fallout 4. Entonces nos vemos en ese video y sigan pegados a Dentro.com. Chao.